La palabra correcta va a tocar el subconsciente de tu contraparte, eso es lo que tienes que hacer, porque el subconsciente es la parte que va a decidir, entonces si queremos influenciar, si queremos persuadir, si queremos cerrar la negociación, tenemos que tocar ese subconsciente, tenemos que ayudar a mi contraparte a que se dé cuenta que lo que yo le estoy ofreciendo, lo que yo traigo a la mesa, es lo mejor para él. Entonces muchas veces no nos cuenta y hablamos mucho, decimos esto, decimos lo otro, pero no hay que prepararse, hay que prepararse, te voy a mostrar una hoja para prepararte y suscríbete acá al canal nuestro que te va a ayudar que muchas técnicas y uno aprendiendo negociación, tus ingresos van a subir, o sea, de hecho, vas a ver, bueno, el tema está en que si no lo solucionas este tema, de saber cuáles son las palabras claves, cuál es la palabra adecuada para cerrar el negocio, no lo vas a cerrar nunca. Yo te voy a mostrar al final, te voy a mostrar cómo hacerlo, pero ¿por qué al final? Porque yo no puedo estar mintiendo, yo no te puedo decir, no hay ninguna palabra mágica, es como yo te traigo durante todo este trabajo lo que va a ser el cierre, pero yo te tengo que hacer comparar, te tengo que demostrar cuáles son estos puntos y de acuerdo a eso te voy a ayudar a que tomes la decisión. Ahí está la palabra mágica, ayudarte a eso, te voy a mostrar con mi libro, nunca temas negocios, te voy a mostrar en mi libro, te voy a mostrar cómo yo puedo agarrar y ofrecerte, de una forma simple, el libro, ¿para qué? Para que vos me digas que sí o que no te interesa comprarlo, ¿no? Y es una prueba, no te estoy vendiendo nada, sino que yo quiero que vos veas cómo uno puede ayudar, porque ¿cuál es el principal error que cometemos? El principal error es tratar de que vos te vayas del no al sí, ¿no? Yo trato de moverte del no al sí y trato de moverte, porque mejor es moverte del no a lo mejor, de lo mejor, mira qué bueno, che, mira esto, y entonces vamos al sí. Se trabaja de esa forma, ¿verdad? Yo te digo, mira, ¿y vos qué sabes de esto? ¿Y vos qué sabes sobre negociación? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los libros que has leído? Y vos imagínate que vos tenés una técnica de negociación simple que te ayuda muchísimo a cerrar y lograr esos acuerdos que no los has podido cerrar todavía. No, entonces yo te estoy ayudando, yo te estoy ayudando a posicionándote. Entonces siempre tenemos que poner eso, tenemos que tratar de posicionar, saber cómo vamos a ayudar a la otra persona a que tome la decisión. Me escuchaste muy bien, yo voy a ayudar a la otra persona a que tome la decisión. ¿Cuál es uno de los grandes problemas de los negociadores? Es que van a imponerle al otro a que si no hace eso, yo no voy a hacer tal cosa. Entonces, y eso no es negociar, eso es imponer, ¿no? Mirá, déjame te muestre, este es el instituto de negociación de acá. Acá tenés, ¿no es cierto?, estos siete pasos, ¿no es cierto? Y el paso que yo quiero que vos veas es este, este que vamos a ver, este, el resultado. Acá yo te voy a mostrar una estrategia brillante que te lo estoy diciendo justamente. Ahí voy a utilizar las palabras claves para hacerte una comparación en tu cabeza y que vos decides lo que yo quiero. Sí, señor. Vas a ver, vas a ver. Porque la idea es que yo no te esfuerce, pero te ayudarte al subconsciente, que es tu subconsciente, sincronice con el mío y elija lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le quiero, sin manipular. Yo te voy a ayudar. Vos vas a, obviamente que vas a ayudar, lo estoy haciendo simple. Pero yo te voy a mostrar por qué. Porque yo tengo que ayudar, ¿no es cierto?, a ese proceso de negociación, a ese proceso de toma de decisión. Si yo no colaboro, si yo no empiezo, ¿no es cierto?, identificando, por ejemplo, la necesidad y el problema. Lo ves ahí bien claro. Está la necesidad y el problema. Si yo no empiezo a identificar eso, ¿qué es lo que pasa? Vos no, 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 no estamos en sincronía, no estamos conectados. Yo necesito conectar, necesito estar presente. Entonces necesito saber de vos cuál es tu necesidad, que eso me lo vas a decir. Pero más importante es el problema. Que muchos nos cubrimos porque una persona que conoce tu problema te puede usar, te puede manipular. Y yo no quiero manipular, sino que quiero entender tu problema para ver cómo yo puedo ayudarte en esto. Eso es lo que yo tengo que trabajar. Y es simple cuando uno lo ve así. Pero, ¿qué pasa cuando van, no es cierto?, en toda negociación. La gente va a la negociación y lo primero que hace, está focalizada en lo que le tengo que decir, lo que coso, me va a escuchar, me va a esto, tengo tanto tiempo, tengo que hablar, tengo esto. Y se preparan de tantas cosas para hablar. En vez, yo te invito a que vos utilices la empatía, utilices el poder de escuchar al otro mucho más de lo que vos hablas. Conocerle las cartas al otro te va a generar un gran éxito. Entonces, vos ves, empezamos ahí en la parte de comprender, ¿no? Después vamos a la parte de planear. Nosotros, donde yo tengo una propuesta, yo tengo un pedir. Yo tengo una propuesta en base a lo que yo escuché, que es tu problema. Yo identifico tu dolor en base a ese problema. Porque vos podés tener un problema que no te querés solucionar, pero si tenés un problema que te da dolor, sí lo vas a querer solucionar. Hay problemas que tenemos y que no queremos solucionar. Póngale, yo no soy billonario. Es un problema y puede ser un problema para otra persona. Pero yo lo quiero solucionar, tengo dolor. No, estoy feliz como soy. O sea, no es un dolor. No es que, no, para nada. Entonces, bueno, entonces está. Yo voy a hacer una propuesta en base a eso. La propuesta mía acá es en base a lo que yo aprendí. Por eso, desconocer tiene tres etapas. Comprender, planear y cerrar. Entonces, hago la propuesta. Pido, siempre estoy midiendo para la toma de acción. Y acá entra la gran palabra. El resultado. Fíjense. Fíjense. Yo no te quiero vender este libro. No, no te quiero vender este libro. Pero bueno, pero el tema es que si vos querés aprender a negociar, ¿cómo lo veo yo? Te voy a decir, ¿cómo lo veo yo? Y bueno, mirá, tenés tres opciones. Tres opciones. Tres opciones. Cuando yo digo tres opciones, ¿tiene poder o no? No te hiciste en la cabeza cuáles son esas tres opciones. Tiene poder cuando uno dice, mirá, tenés tres opciones. Voy a decir, bueno, tres opciones, las escucho. Dale, Pablo. Ahora, bueno, perfecto. La primera opción es, seguí como estás. Y como dice este, la locura es tratar de obtener mejores resultados haciendo lo mismo. ¿Verdad? O sea que, tratá, suerte, a lo mejor trabajá más fuerte. O sea, eso está como estás. Seguí con los mismos métodos sin mejorar tus habilidades. Tratá de cerrar. Bueno, buena suerte. Así como lo veo. Lo primero. Lo segundo es, andá e invertí en seminarios, en consultores, en coaches, en esto, en lo otro. Miles y miles de dólares para que te enseñen, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Vas a invertir un montón de tiempo. Y esto, lo otro. Horas y horas y horas. Viajes y esto, aviones y esto. Bueno, para mejorar. Ese es el dos. O el tres. Invertí diez dólares. Te lleva cuatro horas y media leerlo. A lo mejor cinco, si querés leer despacio. Y tomas nota. Y vas a aprender a cerrar correctamente. ¿Qué es lo que te acabo de hacer? Te acabo de mostrar. ¿Es cierto? ¿Qué voy a mostrar con el libro? Esos tres puntos. El poder del tres. El poder del tres. Te dice un poder del tres. Yo preparé cosas que es verdad. Es verdad. Es totalmente cierto. Vos podés seguir como estás. Pero vos no seguís como estás. Vos estás viendo este video. Vos querés aprender más. Si estás viendo este video. Porque vos ya estás en el camino. Hacer un programa. Hacer algo más. Hacer leer un libro como esto. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para mejorar eso. Porque sabes que si mejoras las posibilidades de negociar. Y cómo negocias. Vas a mejorar tus resultados. En la vida. En los ingresos. Y eso se potencializa más y más. Entonces, estás en ese camino. Y el tercero. Que lo hago tan simple. ¿No es cierto? Y lo hago como que sea el favorito. Le hago el favorito para que te llame la atención. Para que vos digas. ¡Ay! ¡Qué bárbaro! Sí. Eso tengo que hacer. Esa es la forma. ¿No es cierto? Y de ahí, ¿qué pasa? Y de ahí pasamos. Este es el resultado. Entonces, a lo mejor la persona. A lo mejor no reaccionas ahí. Y le digo. Mirá, si vos no lo compras ahora. Yo tengo otra persona que me lo ha pedido. Así que en vez de enviártelo a vos. Se lo mando a él. Entonces, ahí te hago el no arreglo. Si no tenemos el arreglo. Si no me decís. No, ya. Los compras ahora. Te doy los 10 dólares. No, no. Entonces, estoy jugando con esa urgencia. Con esos tiempos. Con esos miedos se llama. Por eso, ¿no es cierto? El libro mío, perdón. Se llama Nunca temas negociar. Los miedos son las grandes cosas en negociación. Entonces, de ahí vamos a escribir la victoria. Escribir la victoria es algo de Willen Uri. Uno de los fundadores del método de Harvard. Yo soy profesor de la Universidad de Harvard. Es brillante. ¿Por qué? Porque te genera esa posibilidad de que si yo escribo tu victoria. Si yo escribo los puntos. ¿Yo qué digo? Yo digo, mirá, vos lograste esto que yo no lo había dado antes. Mirá, te estoy entregando mi libro. Mi copia que no se había dado antes. Yo lo tengo escrito. Tengo esto. Tengo mensajes acá. Tengo esto que te vas a dar cuenta. O sea, te digo, beneficios extras para que cerremos esto. Entonces, eso es uno de los grandes puntos. Al final, uno de los problemas que pasa con esto, de que la gente cuando termina, festeja. Y nunca tenés que festejar. Y dice, oh, bien, cerré, cerré. Yo te iba a pagar 15 dólares y lo compré en 10. No, no, porque me vas a sentir mal. Vas a decir, oh, no, no, para, para. O sea, que hay que hablar del beneficio que el otro se lleva. Porque la implementación es una de las partes más importantes de la negociación. Por eso, son tres etapas, comprender, planear y cerrar. Son tres etapas, es simple. Pero prepararte está antes, ¿no es cierto? Y la implementación está después. Y para la parte de preparación, no se olviden de bajar de acá mismo. Acá mismo tenés esta hoja que tiene las 10 preguntas más importantes que vas a tener en toda negociación. ¿Cómo prepararte? Son 10 preguntas. Las utilizas en toda, en toda negociación. Mira, tengo por todos lados esta hoja. Las utilizas en todos lados porque es simple. Es identificar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cómo es todo el otro? El VATNAD, ¿cuál es la alternativa? Y te invito, vamos a ver ya mismo otro video del VATNAD. El VATNAD es un elemento clave que tenés que ver. El VATNAD, y te invito a que veas la empática historia persuasiva. Que te familiarices más con el poder que tiene este libro, ¿no es cierto? Que ha salido bestseller acá en Amazon. Así que vamos ya mismo a ver el VATNAD. Best alternative to a negociar el agreement. Porque eso te da poder en la negociación. Eso te facilita que logres mejores acuerdos. Y que sepas cómo utilizar esa energía que uno tiene de forma tal que te haga cerrar un acuerdo. Y saber que si no te conviene es porque tenés una mejor alternativa. Que es exactamente el VATNAD. Vamos ya mismo. Gracias. Gracias.